Estudia con FF Andy, bailando en plan vela de candy Y si tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí Sé que tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte Y ahora te quiero como antes, me has olvidado, no me has olvidado No, 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 no Entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara, la forma de tu cuerpo no en que lo pensara Y de más se pierda o se para, la vida es bonita pero traicionero Estudia con FF Andy, bailando en plan vela de candy Y si tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, 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 no me has olvidado Pero tú, no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado No me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado